hola bienvenidos a este canal mi nombre es sol y ahora les traigo una deliciosa receta que se van a chupar los dedos son los ricos y deliciosos nuevados de yuca cocida pero delicioso tengo aquí yuca esta yuca está congelada me ha salido muy buena ya se los he dicho en otra ocasión esta bolsa trae cinco libras pero aquí ya tengo dos libras y media nada más ya utilicé dos libras y media así que voy a ponerla en este depósito y así como está la voy a llevar a cocinar así como está esta yuca no importa que esté congelada así la vamos a poner para hacer estos deliciosos nuevados de yuca cocida vamos a cocinar la yuca como ustedes pueden ver ya tengo una olla con suficiente agua lo necesario para que cubra la yuca y pueda cocinar la yuca le di una enjuagadita porque tenía unos pedazos de hielo y algunos residuos de yuca pequeñita que tiene para que no nos quedaran ahí y pues siempre está bien dura está bien congelada puedo dejarla también descongelando toda la noche congelada o descongelada igual se va a cocinar fácilmente así como la he puesto con esa agua es nada más para que la cubra y ya van a ver ustedes que esta yuca se va a ablandar me ha salido súper bien se las recomiendo es de la marca Goya esa yuca y sale buenísima puede encontrarla hasta en Walmart o en tiendas latinas también y la voy a dejar bien bien blandita ahorita le voy a subir ya el fuego a esta agua que agua que está de temperatura ambiente y yo les voy a decir cuánto se llevó porque la quiero bien blandita para poderla deshacer con el aplastador de papas deshacer también la yuca dejemos la cocina para hacerlo los nuevados para disfrutarlos también vamos a necesitar ponerles una miel que es tradicional y yo aquí tengo panela hay en el salvador es dulce de panela o dulce de atado lo venden así aquí y este pesa 24 onzas o sea que es cada pedazo de 12 onzas yo voy a poner pedazo que es 12 onzas a cocinar pero si ustedes no encuentran panela salvadoreña pueden ponerle piloncillo el piloncillo es muy diferente a la panela pero también le va a dar buen sabor y para aromatizar esta rica miel le vamos a poner las especias tradicionales media cucharada de pimienta gorda o pimienta dulce así la puede encontrar aquí como pimienta dulce dos clavos de olor también le voy a poner un pedazo de canela así quebrado para que saque ese sabor delicioso y original que le darán a nuestros nuevados aquí tengo dos tazas y media de agua voy a agregar el dulce de panela las especias y le voy a quebrar aquí la canela para que saque ese olor vamos a llevarlo a cocinar como pueden ver aquí tengo ya miren el dulce en el fuego tengo a fuego medio lo voy a dejar que se vaya deshaciendo poco a poco ese dulce de panela y que va hirviendo y cuando ya esté hirviendo lo va a bajar a fuego mínimo para que ese dulcito nos quede pegajosito y muy delicioso ya la yuca ya está blandita que les pueden ver ya está bien bien blandita miren le di 35 minutos 35 minutos también se ha llevado la miel que estoy haciendo ahí cuando hirvió la puse con fuego mínimo ahora lo que voy a hacer es apagar inmediatamente el fuego y tengo aquí un colador para que esta yuca saque toda esa agua miren voy a irla sacando para ponerla a escurrir para poderle sacar la avena que trae la yuca una tripita que trae y que es la avena porque con eso no vamos a poder hacer nuestros nuevados de yuca cocida porque esa avena es bien dura hay que sacarla pero yo lo hago cuando ya la yuca se enfrío recordemos que esta yuca no lleva ni sal ni ajo ni nada ajo le ponemos cuando hacemos yuca para freír para comerla con chicharrón el plato de yuca pero para hacer esta delicia no lleva ajo voy a dejarla escurriendo la yuca está escurriendo ha sacado poquita agua pero lo que les quiero enseñar yo que hay que sacarle lo que lleve en medio la yuca esta avena porque esto es bien duro tenemos que sacarlo y no dejar la yuca con esa avena porque se va a ver fea en los nueve entonces tenemos que retirarla de esta forma y lo estoy haciendo así con la yuca que está calientita solo escurrida nada más porque así como está de caliente tenemos también que aplastarla con el aplastador de papa porque cuando se enfría se vuelve un poquito dura no nos va a quedar como tiene que quedar esta yuca manidita como una masita voy a terminar de sacarle todas las venas quiero decirles que la yuca ya le saqué todas las venas y está caliente todavía el guacalo escurrí bien para que no tuviera nada de líquido de lo que había soltado y ahora lo que vamos a hacer es aplastar con lo que usted pueda aplastarla así calientita se va a aplastar para que no nos cueste porque cuando se enfría la yuca tiende a endurarse un poquito y nos va a costar mejor así calientita es más fácil nos va a quedar así bien este manidita hay que dejarla ablandar bien la yuca para que nos queden unos ricos nuevados bien hechos con fuerza y también decirle si usted me pregunta si se puede en un procesador no no la va a poder hacer porque si lo mete en un procesador lo va a moler bien y cuando venga a sacarlo va a ser como un almidón con algo bien pegajoso no va a poder hacer los nuevados así que mejor así se aplasta ya sea con un vaso con una botella puede aplastarlo pero no en un procesador ni en una licuadora sale demasiado finito y se arruina la masa por eso mejor así miren cómo queda ya va quedando la masita aquí lo voy a estar aplastando hasta obtener esa masita que yo quiero esa condición de la yuca como una masita muy rica y para agregarle los ingredientes que va a llevar los nuevados si llevan más ingredientes que los nuevados que son este de yuca cruda esto llevan más ingredientes y nos van a quedar bien ricos tengo que dejarle enfriar bien 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 esta masa tiene que estar completamente fría para agregar los demás ingredientes que va a llevar ahorita voy a seguir aplastando y les digo cómo quedó ya terminé de aplastar bien o majar como ustedes me entiendan la palabra pero ya está hecha una masita la yuca y quiero que vean cómo ha quedado miren la consistencia cómo está ya de la yuca bien manejable para hacer esos ricos nuegaditos así que como está tibia todavía voy a dejar que se enfríe bien para ponerle los otros ingredientes y darle una buena amasada y comenzar a hacer esos ricos nuevados bien bien amasadita está ya miren bien bonita vamos a preparar ya la masa para los nuevados deliciosos de yuca cocida ya está completamente fría y esta es la consistencia que tiene la masa como ustedes pueden ver y vamos a agregarle los ingredientes que lo van a dejar pero más deliciosos de lo que son los nuevados miren un huevo le voy a poner media taza de queso duro rallado si usted no tiene queso duro puede ponerle queso fresco también un cuarto taza de crema crema de y si crema mexicana crema salvadoreña de la crema que usted quiera también le voy a agregar polvos para hornear este es una cucharadita de 5 ml yo le voy a poner una y media también le voy a agregar un cuarto taza de harina todo uso o harina de hacer pan de la que sea o también pueden utilizar maicena voy a ponerle bien poquita sal lo que agarre contretedos porque el queso pues ya tiene sal entonces esto yo lo voy a amasar usando mis manos bien limpiecita voy a ir deshaciendo deshaciendo con fuerza porque de veras les digo que esta masa se endura ya cuando se enfría pero es mejor porque así nuestros nuevados no nos va a costar darles la forma redondita de pelotita que son estos ricos nuevados de yuca de masa cocida voy a amasar esto para integrar bien todos estos ingredientes que le pusimos a esta masa ya está bien amasada la masa quiero que vean que tuve que meterle las dos manos así porque esta yuca es un poco como durita y también está pegajosa había que hacerle su fuerza pero esto está rico y delicioso bien manejable para hacer estas bolitas de yuca cocidas serán los nuevados muy deliciosos así que esto está listo y nos vamos allá a la cocina para poderlos freír vamos a comenzar a hacer los nuevados de yuca cocida tengo aquí ya calentando una cacerola a fuego medio y vamos a hacer la prueba de del aceite caliente si está demasiado caliente vamos a dejar que se enfríe un poquito pero yo lo he calentado a fuego medio y no está haciendo humo cuando el aceite ya está haciendo humo es porque está sobre calentado ya en mis manos me he puesto un poquito de aceite también se pueden poner agua porque para agarrar la yuca que está bien pegajosita hay que ponerse algo pero con agua es un poquito peligroso porque puede caer una gotita de agua en el aceite y quemarnos yo voy a poner apenitas un poquitito de yuca y si se levanta rápido es porque ya está listo miren ya se levantó está listo para poder empezar a freír los nuevados como ya está listo el aceite vamos a ir haciendo los nuevados de esta forma también podemos poner la masa en una duya e irle poniendo los poquitos pero esto es lo más fácil podemos hacerlo así podemos hacerlos también así miren de esta forma pero los más originales que se hacen allá son las bolitas de nueva del tamaño que nosotros querramos podemos hacer así que yo lo voy a poner con mucho mucho cuidado porque no me quiero quemar así que lo van a poner ustedes también con cuidado voy a seguir haciendo más para ver cómo nos va vean cuánto llevo ya ahí se van es cocinando con el fuego medio bajo para que no se nos quemen o se nos arrebaten rapidito sino que se puedan freír bien bonito voy a darle vuelta pero me voy a lavar la mano con mucho cuidado vamos a irles dando vuelta el calor del aceite se va enfriando un poquito le va a subir un poquitito porque en lo que vamos poniéndole las bolitas el aceite pues lógico tiene que irse enfriando y si se enfría se nos van a descascar a mejor le voy a subir otra vez un poquitito más estoy si lo dejo alto se me quema entonces hay que estar mejor pendiente de cómo hacer estos ricos nueva de que no se nos descascar en sino que nos quieren bonito voy a continuar quiero decirles que así vaya la cocinada de los nuevos y pues ya estoy terminando aquí podemos ver ahorita les voy a mostrar todos los que ya salieron han salido bastantes nuegaditos y esto está delicioso ya también la miel ya está lista miren qué bonitos los freí sin quemarse ahí con cuidado a fuego medio alto sólo hay que estar pendiente tener mucho cuidado pero que vean que aquí están bien estos son los nuegados este se explotó un poquito pero de ahí los demás han quedado bien bien bonitos miren bien selladitos miren qué nuegados más bonitos han quedado y voy a terminar de sacar esto ya para disfrutarlo con la rica miel y un chilatito delicioso que no debe de falta que les parece ya están los nueganos miren qué delicia de negaditos como han quedado muy muy bonitos deliciosos esponjaditos de adentro vamos a probarlos miren qué delicia quiero abrir uno para que ustedes vean cómo está de adentro miren qué rico no está compactado este esponjadito esto lo ha hecho el polvo de hornear y el poquito de harina que le pusimos estos nueganos y llevan harina muy delicioso con su quesito su crema sin faltar la rica miel la miel estuvo perfecta también está gruesa cita no está tan ombligada miren qué delicia muy sabroso así les van a quedar a ustedes también siguiendo el paso a paso de sol cocina y más al hacer esta delicia de nuevados de yuca cocida miren qué delicioso bueno ahora se ha llegado el momento de probar esta delicia nuevados de yuca cocida qué delicioso tienen que hacer esta delicia de nuevados de yuca cocida porque les van a encantar muchísimas gracias por haber estado conmigo en este vídeo más solicitó sigamos comiendo no hay ganas de yuca cocida mi corazón